Ahora muchachos, nuestra lección de seguridad del día será como atravesar la calle. Deben fijarse que ahora la luz es roja. Y nunca deben atravesar cuando el semáforo esté en rojo ya que un auto podría atropellarlos, causándoles problemas de mucha gravedad como fracturas en los huesos. Ahora ha cambiado el semáforo, ya pueden cruzar la calle con toda seguridad. Pues cuando la luz es verde, ustedes tienen el derecho de paso y los autos deben detenerse. Y ya que si no lo hicieran serían detenidos por mí, que soy la policía. Es el modo como la ley nos protege, ¿observen? ¡Espetor! ¿Alguna pregunta? La Pantera Rosa en... A pintar de rosa. La Pantera Rosa en... ¡Gracias! 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 ¡Mal preciso! ¡Bacios! ¡Gracias!